Usted necesita un selfie con un hombre con una mujer vestida de árbitro Usted necesita un selfie bailando un trompo Un selfie con una microbus vieja del año 80 Y usted necesita un selfie en una casa donde estén viendo el Chinamo con Colby TV Y dígame dónde le fue Por supuesto disfrutando con esta noche cosplay acá en el Chinamo Cómo le estará yendo a Luke Skywalker en la misión Chinamo el día de hoy Omar, contanos cómo va el galán esta noche Mi querido Jair, bueno estamos nosotros aquí en la zona de Calle Blancos Porque, de ahí, vean ustedes nada más El galán a donde entra, comienza a armar la fiesta Permiso ¿Galán? Venga galán, venga, venga Cuénteme, cuénteme ¿Quién lo llamó? Omar, espere para ver Tatiana Ay, gracias a Dios Porque resulta que Tatiana, ¿qué dijo? Lo de la microbus Sí, lo de la microbus Dicen, nosotros tenemos un club Véngase galán para la casa Tenemos comida y todo El hombre estaba aquí comiendo y comiendo y comiendo y bailando Ahí hay, si quiere, ahí hay Muchas gracias galán, muchas gracias Bueno, ¿hacemos la fotografía? ¿Les parece? Tatiana, ¿nos ayudas? ¿Vamos allá? Vamos Ok, porque resulta que Ay, galán Deje de comer tanto galán, vamos a ver Resulta que no había solamente una microbus ¿Había? ¿Cuántos microbuses tenemos? ¿Siete microbuses? ¡Una vida! Eso es sin amera Bueno, momento de la fotografía galán Por acá ¿Cuál es la tuya? Esta, esta, ¿verdad? Esta Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete microbuses en este momento El galán cumpliendo con su primera misión chinamo Les recuerdo que no ha aparecido El hombre o la mujer vestido de árbitro Tampoco necesitamos el trompo Para hacerse el selfie Y la familia que esté viendo el chinamo Con Colby TV ¿Listo galán? Sí, ya me la tomé Muy bien, listo, perfecto Sí, se lo pago Voy a hablar con Tatiana Que la gente te ayude Sí, que me ayuden Que me falte el árbitro Bueno, espérate Tatiana, perdón Esta es la suya Sí, esta es la mía Qué lindo, digamos Que usted me ayude a pasear Muy linda Usted es muy linda Cuando quiera Vamos a dar una vuelta Está hablando usted a mi esposa Opa Ah, no, a Tatiana Aquí no se va a permitir eso No, no, no No, le estaba diciendo a Tatiana No, no, no Va adelante Bueno, Jair Vuelvo con vos entonces En cualquier momento solicitamos otro pase Sí, sí No, no, no No, no No